Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Comenzamos esta edición del Infil Podcast, hoy sin Freddy Chers y Carlos Balmure Rodríguez, quienes regresarán con nosotros el próximo viernes. Hoy conversaremos con Eddie Díaz, quien en la actualidad se desempeña como coach de bateo de líderes de Miranda, uno de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol y quien, como todos ustedes seguramente saben, tuvo una muy destacada carrera en Venezuela y también en el extranjero. Eddie Díaz es uno de esos peloteros venezolanos que ha jugado en distintas ligas, en los circuitos realmente más importantes del mundo. Las grandes ligas, el béisbol japonés, el béisbol coreano, incluso el béisbol mexicano. Eddie, bienvenido al Infil. Muchísimas gracias, Manny. Un saludo a todas las fanaticadas que están escuchando ahorita y a ustedes por darme la oportunidad de tener este honor de hablar con ustedes. Eddie, tú jugaste solo cuatro campañas con el Hiroshima Toyo Carp, pero resultaron tan buenas, tan fructíferas, que recientemente fuiste incluido en la lista de jugadores más importantes extranjeros en la historia de esa franquicia. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo te cayó? Mira, de verdad, eso fue para mí una satisfacción y eso es como yo estuve hablando con mi esposa y mi esposa me hizo una reflexión muy importante, que es una de las emociones. Yo una vez que uno pasa percibido las cosas y ella me dice, Eddie, no es que eso fue por casualidad de nada, sino por el trabajo que tú hiciste allá, la dedicación y el amor que siempre le has mantenido tú a ese deporte que es el béisbol. Y de verdad, mira, me emocioné y en ese momento me vinieron muchos recuerdos de mis cuatro años allá en Japón y de verdad estoy bastante agradecido por Dios, porque no solamente fue Eddie Díaz, sino fue Dios que metió su mano y todo se lo debo a él. Si no fuera por él, Eddie Díaz fuera un agente normal como cualquiera, pero cuando uno le entrega el corazón a Dios, él hace su obra. Ya han pasado casi 20 años de tu paso por el béisbol japonés y evidentemente tuviste que haber dejado huellas para que sucediera esto, para que fueses incluido en esa lista. ¿Tú qué recuerdas de especial, de ese trayecto, de esos cuatro años en el Hiroshima Toyo Carp? Mira, de verdad, primero aprendí a trabajar correctamente, ya que el béisbol asiático son muy estrictos y hacen las perfecciones. Eso fue una de las enseñanzas que yo me traje de Japón, que no solamente hace las cosas por hacerlas, sino hacerlas y hacerlas bien. Y eso es lo que me hizo ser mejor pelotero allá, entender la pelota, porque no es solamente el béisbol japonés, el béisbol japonés es muy técnico. Y segundo, los bellos recuerdos que tuve allá fueron en esa campaña, la tercera campaña mía, donde yo tuve bastante ajuste, donde tiré 32 honrones, empujé casi 100, batí 320, y fue por el trabajo, como te vengo diciendo, el trabajo que venía haciendo yo con ellos. Uno de los recuerdos más bonitos fue cuando jugamos contra Jaculto Zualo, que eso fue algo que a mí no me sorprendió, sino que vi que lo que estaba haciendo, ese un juego, tiré 3 honrones en un mismo juego y me sentí de verdad bastante contento. Y esa campaña, pues esa campaña inolvidable, yo nunca había tenido una campaña tan inolvidable como esa, y de verdad fue los años que yo disfruté más en la pelota. Tú ese año específicamente fuiste un honronero, pero antes de eso, Eddy, tú no fuiste un bateador de poder, tus cualidades como pelotero eran otras, esas que te permitieron jugar durante 15 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 13 de ellas con el Magallanes, una de las versiones del Magallanes más exitosas, por cierto, de su historia, y esas cualidades que te llevaron también a jugar con los cerroaceros de Milwaukee en Grandes Ligas. Por eso te pregunto, y tomando en cuenta que por lo general los peloteros extranjeros que van a Japón tienen las características de Alex Cabrera, Alex Ramírez, Roberto Petaguin y Ernesto Mejía, más recientemente, es decir, bateadores de poder. ¿Cómo llegaste a Japón y qué crees hizo posible que una organización de un béisbol tan exigente como esa se fijara en un pelotero que en apariencia no tenía las características que normalmente requieren los conjuntos de ese país? Bueno, mira, es muy buena pregunta, y eso le he dicho yo a los muchachos y a los mismos peloteros jóvenes ahorita. Yo le doy gracias a Dios que tuve un hit and coach como César Cedeño, no sé si tú te acuerdas de él. Por supuesto. Hombre, de verdad, larga trayectoria, salón de la fama de los atros de Houston. Y él se enfocó mucho trabajando conmigo. Yo era un bateador de línea, pues de gap, así, de meterla ya en la cerca. Y él, un año que tuvimos, bueno, muchos años que él tuvo, en un año de esos de tantos que tuvo con nosotros, con el Magallanes, él se me acercó y me dijo, Edi, mira, tú eres una persona que tienes fuerza, una persona que tiene un buen timing en la pelota, y yo te voy a hacer que de ese timing que tú tienes vas a sacar bola. Y empezamos a trabajar, a trabajar, y me enseñó cosas que yo ahorita a los muchachos se las estoy enseñando. Que decimos que el béisbol ha cambiado mucho porque es muy tecnológico, viene ya todo por computadora, pero el béisbol de la guardia vieja es la que yo siempre estoy aplicando ahorita. Y él me enseñó a levantar bastante bola, y eso lo puse yo en práctica cuando llegué a Japón. Cuando llegué a Japón, empecé yo, me acordé de las palabras que él me hizo, y empecé a ponerlo en acción, y mira, me dio bastante resultado. Empecé yo a darle mejor a la pelota y a levantarla, pero en levantarla con el mismo swing que yo tenía. Y mira, de verdad que empezaron a salir sonrones, y ellos mismos, me acuerdo yo que en una entrevista ellos me dieron los japoneses, eso es lo que nosotros estábamos viendo, pues nosotros te estábamos siguiendo hace tres años. Y mira, ahí están los resultados. Fíjate, tú hablas de César Sedeño, que fue un destacado coach de bateo con ustedes en el Magallanes, y tuvo, como bien recuerdas, una carrera extraordinaria en grandes ligas. Y tú en este momento eres coach de bateo de los líderes de Miranda, como decía anteriormente, en la Liga Mayor. Cuando un bateador, uno tiene la impresión, Eddie, que muchas veces cuando un bateador está atravesando un mal momento, además del coach de bateo, son muchas otras las personas que se le acercan a tratar de ayudarlo. Sin embargo, y por muy buenas intenciones que haya, no siempre esos consejos son pertinentes. ¿Cómo hace un pelotero en una situación como esa, que de pronto está atravesando un mal momento, y venga tanta gente a acercársele, a darle un consejo, para saber cuál en realidad es el mejor, cuál en realidad es el que más le sirve? Mira, eso como en la vida, hay todos altos y bajos, pero uno siempre, como le digo yo a ellos, todo es mental, hermano, todo es mental, todo está en tu mente. Cuando tu mente está estresada, tu mente está con presión, el desespero, ahí es que caes tú en los fondos donde tú no puedes flotar, es como yo le digo a los peloteros, cuando una, que yo, yo trabajo mucho también es con la mente. ¿Qué es cuando a ti estás en el mar, te tiran en el fondo del mar, y tú con el desespero, empieza a tratar con el desespero de flotar lo que hace es hundirte, pero cuando tú estás sereno, lo que hace es flotar. Y eso mismo es en el bateo, porque tú vas a ser el mismo, tú eres el mismo, pero estás pasando por un mal momento, y ese es el gran momento, tienes que corregirlo con calma y ver detalladamente qué es lo que estás haciendo. Usualmente que el pelotero que entra en un eslón, lo que hace es brincarle, abrirse, y esas son las palabras que yo le utilizo. Relájate, cierra los ojos, y ves lo que tú estabas haciendo cuando estabas en tu mejor momento, y esa va a ser la solución, de ver qué es lo malo en ese momentico, porque el bateo es muy complicado, y se ha demostrado por números. De 10 veces que tú vas al plato, fallas 7 y eres el mejor del mundo. Estás bateando 3.33, de 10 veces y tirate solamente 3. Para que veas lo complicado que es batear. Y en los eslones, son pequeños los detalles que tú haces para entrar en un eslón. Y yo a mis bateadores siempre les digo, eh, mantén la calma, la serenidad, y vamos a tratar de recuperar ese detallito que te está haciendo métete abajo, abrirte, y todo se lo hago yo entender, es mental. Todo es la mente. Cuando tú estás mal mentalmente, nada te va a funcionar. Es decir, un coach de bateo debe tener entonces también algo de psicólogo. Claro, mira, mira, yo siempre le digo, le digo a ellos, eh, cuando, cuando tú estás en esos momentos, no, no, no hagas que, que eso, te, te, te traiga a ti estrés. ¿Qué es lo, lo, lo que yo le llamo estrés a nosotros los peloteros? Que llevamos esa mala racha a la casa, no podemos dormir, no podemos comer, eh, se nos quita las ganas, todo eso. Entonces, eso, eso es lo que te trae, es más, más desespero. Yo siempre le digo a los peloteros que están enrachados, eh, tranquilo. Mira, un consejo que a mí me dio una vez, eh, un man es mío, que también fue uno, eh, de, de, de los peloteros que yo miré mucho, eh, puertorriqueño que se llama Iván de Jesús, el señor esto de Chicago Cup. Y, y él siempre me decía, mira, todo, cuando tú termina el juego, te baña, y deja que todo lo malo se vaya por el inodoro. Y listo, vete para tu casa, disfruta tu esposa, tus hijos, disfruta la vida, y el próximo día, cuando te pongas el uniforme, ahí vamos, ahí empezó otra vez. Y eso me dio muchos resultados, y es una verdad. Mientras que tú tengas, eh, la mente bloqueada, en pensando cosas malas, lo que vas a traer son cosas malas. Tienes que pensar en cómo debo recuperarme y ser positivo. Ahora, ¿y qué pasa cuando el problema no tiene como origen lo que sucede en el terreno de juego, sino lo que sucede en la casa? Porque al fin y al cabo los peloteros son humanos, y es lógico pensar, como efectivamente sucede, que cualquier inconveniente familiar, pues los puede afectar en el trabajo. Tú personalmente, cuando observas algo así, Eddie, le preguntas al pelotero por su situación familiar, por su estado personal, ¿llegas hasta allá? Claro, mira, yo, el año pasado, por decirte esto, nada más por encimita. Ahí está Alex Montalvo, el queche de Samane, que yo lo tengo desde que yo fui giren coach de los Tigres de Aragua, y este es un muchacho que tiene rapidez en el bate, tiene fuerza, un muchacho que es joseador, y el año pasado a mí me sorprendió, y estaba ido, ya tú sabes, ya tú lo conoces, eso es como, mira, nosotros los peloteros convivimos más en temporada con nosotros mismos que con la misma familia, y ya sabemos cómo son las actitudes de ellos. Y en una oportunidad, ya terminando la temporada, pues yo lo dejé tranquilo, le hablaba, le hablaba, porque uno como giren coach, no puede también meterle tanta presión, a donde ellos también tienen presión, lo que uno trata es de relajarlo, de mantenerlo tranquilo, a ver cuál vamos, en qué rumbo vamos nosotros a trabajar, y eso mismo se lo dije, acá Alex, no me vayas a decir que tú estás bien, no, no, yo estoy muy bien, yo no, 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 tú tienes problemas, y me miró así a los ojos y me dijo, es verdad caballo, sí, sí, tengo problemas en eso, y eso es lo que afectó, y mira, trabajamos después de la temporada, mira cómo vino este año, me dije, arreglé todos los problemas, Eddie, arreglé todo, y mira cómo, lamentablemente que hubo un cambio de los líderes con Samane, y mira cómo está jugando ese muchacho este año. Entiendo, de tus coaches de bateo, ya me has hablado de César Sedeño, ¿qué otro pues consideras fue importante en tu carrera? Había uno también que se llama Cheo Cruz, de los astros también, de los astros también, tuve la suerte y la dicha que él está trabajando con los marineros de Seattle, que fue la organización donde yo firmé mi primer año, y tuve la dicha de que fue en mi Girencoach, y aprendí mucho, y eso es lo que lo estoy haciendo yo ahorita, no solamente, es como te dije, pues, no solamente en el bateo, sino también psicológico, que aprendí de ellos, pues, y eso yo lo he implementado en estos cuatro años que he sido Girencoach, en la liga de invierno, y en la liga, y mi segundo año aquí con los líderes Miranda, y eso lo implementé, y es la verdad, todo está en la mente, todo está en la mente, cuando tú estás bloqueado, nada te va a salir bien, y entonces, eso es lo que yo le he dicho a los muchachos, con calma, tranquilo, y hacer las cosas que tú sabes hacer, no hacer las cosas que ya te escales por encima de eso, no, haz lo que Dios te dio las condiciones, y eso es lo que de verdad me ha ido bastante bien, y he tenido resultados buenos. Este es el Infil Podcast, hoy con Eddie Díaz. Todos los lunes y viernes, puedes disfrutar lo mejor del Infil Podcast por Mundo R, así como de lunes a lunes, puedes jugar y retirar con Facilitobet.com, no importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Eddie, tú fuiste parte de ese equipo ganador tan celebrado, el Magallanes de los 90, con el Magallanes conseguiste tres títulos en Venezuela, ¿qué hizo posible que ese conjunto fuese tan exitoso? Además de lo evidente, el talento que tenía, los muy buenos peloteros que había en ese grupo. Bueno, mira, y de todo lo que estábamos hablando, esa era la clave. Nosotros tuvimos un gerente que para descanse, Guadalama, que era un hombre que era, que él no sabía nada de pelota, pero era un gerente, un gerente donde él nos brindó a nosotros todas las comodidades, todo lo que nosotros necesitábamos, porque al pelotero hay que darle las comodidades, porque como él mismo lo decía, el que va a jugar es el pelotero, no la gerencia. Y tuvimos también la suerte que también falleció el año pasado ese gran manager Tim Tolman. Ese de ahí, que era un grupo que vinimos todos en ese momento, que éramos una familia, unos muchachos, con esos talentos que nosotros traíamos, e hicimos un engranaje, lo que era el talento, la directiva, y ese gran manager, y por eso fue que tuvimos tanto éxito, un manager donde él te daba la confianza, donde él relajaba con uno, él algunas veces uno se iba de 3-0, o de 4-0, lo que hacía era burlarse de uno, en chiste, y eso te tranquilizaba. Y eso fue una de las claves más importantes, que fue esos tres campeonatos, porque vamos a hablar bien de la pelota de los 90, la pelota de los 90, el menos que jugaba era un triple A, y un triple A ya rankeado en Estados Unidos, lo demás eran puro grandes ligas, y ahí hay que de verdad jugar la pelota con inteligencia, sabiduría, y con el corazón, que era lo más importante. Nosotros, cada vez que entrábamos en el juego, dábamos el 100% y jugábamos como decíamos todos, por esa fanaticada que se entregaba con nosotros mismos, y esos fueron los éxitos que nosotros tuvimos. ¿Cuán importante fue Eddie Carlos García para ese equipo? Porque el Magallanes, ese Magallanes del cual tú firmaste parte, fue tan exitoso, pues llegó a pasar 15 torneos sin siquiera estar presente en una final, y de pronto pues se convirtió en lo que sabemos fue ese Magallanes al cual tú perteneciste, y hay quienes dicen que Carlos García también tuvo mucho que ver con eso, ¿realmente fue así? Mira, claro que sí, mira, ahí todos fuimos muy importantes, y especialmente él, Álvaro Espinosa, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que nosotros éramos unos muchachos, éramos unos muchachos de Ligas Menores, y ya Carlos García ranqueado en Grandes Ligas, Álvaro Espinosa ranqueado en Grandes Ligas, y lo que nosotros veíamos de ellos, que ellos jugaban, ellos jugaban, era una pelota agresiva, y nosotros en conclusión que nos hacíamos reuniones y nos decíamos, si ellos, son Grandes Ligas, con muchos años, contrato millonario, y mira cómo dan el 100% en el terreno, nosotros que somos unos pichones, que todavía no hemos jugado pelota, no vamos a seguirlo, y esa era la inspiración de nosotros, esos grandes peloteros, jugando duro la pelota, jugando con pasión, dando el 100% todos los días, y eso es lo que nos hicieron a nosotros, de todos los días, agarrar turnos, agarrar innings, da el 100%. Y tú tenías algo en contra del Caracas personal, porque es que tú le ganaste con el Magallanes, dos finales al Caracas, le bateaste muy bien, y luego, con los Tigres de Aragua como refuerzo, no solamente fuiste campeón, también frente a los Leones, sino que fuiste más valioso de esa final. Mira, esa es la pregunta, la pregunta que siempre la gente me dice, mira, yo tenía algo de verdad con los Leones, que me sentía bien, que se montara quien se montara ahí, mira, eso para mí, y siempre le jugaba con, no sé, una facilidad, y más, que a mí siempre me gusta este deporte, y acuérdate que la afición de un Caracas Magallanes es de otro mundo, y eso es lo que me gusta a mí, cómo sea, jugar la pelota con ganas, jugar la pelota con esa pasión, y esa inspiración, con esos estadios que no cabía, pero nadie me inspiraba más, y no solamente con el Caracas, porque mira, yo soy de Barquisimeto, y yo a los cardenales, y eso cada vez que yo llegaba allá, eso lo explotaba yo también, exactamente, eso lo acababa, eso es cierto, lo acababan en dos, y por qué eso, había una razón especial, tú tienes cómo explicar, porque ciertamente contra cardenales, también bateaste muy bien, y creo que especialmente en Barquisimeto, tienes cómo explicar eso, claro, mira, mi papá fue también, mi papá jugó con cardenales, jugó con Magallanes, jugó con el Caracas, y yo muy de pequeño, estaba en la liga de allá, de los criollitos, jugando con la escuela de cardenales, yo de muchacho, vengo jugando con ellos, subí, y siempre me invitaban, para los campos de entrenamiento, y siempre hacía, hacía las cosas bien, había un pelotero, que jugó con mi papá, que también tú te vas a acordar, que ya él murió ya César Tobar, correcto, por supuesto, el gran César Tobar, y, y, un día, él me dice, para no hacer la historia tan larga, él un día, me dice, me jala, y me dice, ven acá, Edi, dígame César, le digo yo, váyase de aquí, que esta gente, no lo va a firmar, usted está listo, pausa, y yo me fui con eso, para la casa, y, en una de esas, había un muchacho, que lo iban a chequear, en Valencia, y él mismo me dice, que era amigo mío, era Clisánchez, me dice, Clisánchez me dice, mañana me van a chequear, mi Valencia, vámonos, que yo te paso buscando, con mi papá, y, vine, le dije, bueno, pásame buscando, cuando él me pasa buscando, me voy a escondido, de mi papá, cuando llego yo a Valencia, en esos tiempos, no existía academia, no existía nada, y toda esa cosa, llego, y había como, como 60, 50 peloteros, y me acuerdo, que remigió el moto, que para descanse, está tomando la lista, lo que han sido chequeados, por este lado, y lo que vienen por primera vez, por este lado, y yo paso en la lista, cuando yo llego, llego al sitio, donde estaba Remigio Hermoso, él me dice, ¿cómo te llamas tú? Edi Díaz, ¿de dónde viene? De Valquisimeto, y me agarró por la mano, y dije yo, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Y él me dice, tú no eres hijo de Edi Díaz, sí, quédate aquí, bueno, de ahí empezaron las bendiciones, que me tenía guardado Dios, y empezamos, y, en ese momento, terminamos, y, y vienen los marineros, y me ponen el contrato, así, en la mesa, para firmar, y yo estaba asustado, yo ni firmé hermano, yo me fui para Valquisimeto, y dejé esa gente ahí, las cosas que vienen, que siempre Dios tiene preparado a uno, que ellos a las dos semanas, iban a jugar Magallanes, en Valquisimeto, y tocan la puerta, y cuando tocan la puerta, era Remigio, y le dije, pa' Edi, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué haces por aquí? Le dice mi papá, no, venimos a firmar, el hijo tuyo, que nos dejó con la, con la, con el contrato en Valencia, mi papá no sabía, que yo me había ido para Valencia, para que tú veas, las cosas, como, como es el destino, y de ese momento, hermano, a Cardenales, yo no lo podía ver, quien se montara, y pan, pan, me insultaban, a la casa de mi mamá, le entraban a piedra, no, eso era una cosa, una cosa de loco. Y tú deseabas, probablemente de muchacho, jugar con, con el Cardenales, entonces. Claro, yo de muchacho, me acuerdo yo, cuando veía yo a, a Castillo, a Luis Leal, a, bueno, a dos cuadras, a tres cuadras de mi casa, vivía William Ereú, y yo, yo me emocionaba, cuando yo vi a esos peloteros, y cuando Cardenales perdía, yo, no, después ya, yo no lloraba, ya después que lo mataba a palos. A ver, y, y la reacción de tu papá, una vez que se enteró, que tú te habías ido a escapado, a Valencia, y estuviste a punto de firmar, ¿cuál fue? Bueno, mi papá me miró, y dije yo, de esta no me salva nadie, dije yo, pero mi papá me, mi papá me dijo, Eddy, esto es lo que tú querías, ¿verdad? Pero había otro detallito, que, atrás de, de mi papá, estaba mi mamá, y entonces, cuando, mi papá me decía, Eddy, firma, y yo miraba a mi mamá, y mi mamá con la cabeza, decía que no, y estaba yo con ese, con, con ese gran compromiso, sí o no, sí o no, y yo dije, no, voy a firmar y ya, que salga lo que salga. Eddy, ¿qué recuerdas del 17 de abril de 1997? El día de tu debut en Grandes Ligas, County Stadium, tú con los cerroaceros de Milwaukee, frente a los Yankees de Nueva York, frente a aquella versión, además de los Yankees de Nueva York, que venía de ganar la Serie Mundial, y luego a partir del 98, ganaron tres más. Mira, eso fue para mí, eso es como, como algo, algo que, que, que es realidad, pero tú no lo crees, eso fue, mira, cuando yo, yo fui agente libre, de los marineros, me acuerdo yo, esa, ese momento, que Luis Salazar, era el manager de, de la, de la Guaira, y él me llama, cuando Luis Salazar me llama, él era, ya pertenecía como coach, a los, a los cerveceros de Milwaukee, y él me llama, porque él me agarró muy, un cariño bastante, bastante bueno, y él me llama en ese momento, y me dice, me enteré, que quedaste agente libre, firma con nosotros, con Milwaukee, que vas a tener chance, bueno, y firmo con Milwaukee, y me invitan, para entrenamientos, de la Liga, y fue algo que, que yo batí, yo me acuerdo, que yo batí, en los entrenamientos, de la Liga, batí como 550, 560, y el último día, me, eh, manager Phil Gagner, llama a Luis Salazar, y, y él le dice a Luis Salazar, dile a Eddie, que no encuentro, cómo decirle, que él va, va para las menores, porque, no hay cupo, y él hizo el equipo, pero que vaya, hacia, las Ligas Menores, que cualquier movimiento, que aquí, hay, el primero va a ser, aunque esté bateando, 0-0, bueno, me voy con esa, con, con, con la misma fuerza, que fui, a los entrenamientos, de la Liga, fui a jugar a triple A, me acuerdo yo, que estábamos, estaba yo bateando, en las dos primeras semanas, tres primeras semanas, estaba bateando yo, como, como 480, y vamos, a un doble juego, con Oplan, el primer juego, me voy de 3-2, y en el segundo juego, para, abro, abro el segundo juego, con doble, y cuando hacen los 3-0, me sacan de juego, y yo me quedo tranquilo, porque nunca me ha gustado discutir, yo, yo tengo, yo tengo el control, de lo que yo hago, no de lo que más hacen, y, yo me quedo tranquilo, viendo así, pasaron como 3-0, y me le acerco, al manejo de triple A, hacerle la pregunta, por qué me sacó, y cuando yo le hago la pregunta, por qué me sacó, él me dice, tú sabes por qué te saqué, felicitaciones, va para Grandes Ligas, véanme hermano querido, mira, yo, se vinieron todos los muchachos, a abrazarme, a felicitarme, y yo todavía estaba ido, se me salieron las lágrimas, no encontraba que hacer, si llorar, brincar, reírme, pero fue algo, que yo dije, lo logré, con todo mi trabajo, con todo lo que, lo que yo trabajé, lo logré, y esa fue la historia, cuando yo llegué a Grandes Ligas. Y luego, cuando se produce ese debut, en ese escenario, además, en unas condiciones muy especiales, a ti, ahora, Maragente, ¿qué sentiste, qué sensaciones registraste, en ese momento, y cómo lo recuerdas hoy, 25 años después? Bueno, mira, ese día, yo hice muchas, muy buenas relaciones, con un piche, que se ha, firmado, José Mercedes, el dominicano, y, cuando llego a Grandes Ligas, yo, como sea, voy, estoy sentado ahí, y él me acogió, con, estaba José Viña, el segunda base, estaba Valentín, y en ese momento, viene, y, y estoy tranquilo ahí, el manager, me dice, Eddie, si viene a batir a José Viña, y le traen un zurdo, vas tú, y entonces, agarro mi bate, y, y viene, Mercedes, me dice, aquí no vas a estar esperando, si vienen por ahí, sabletéalo, como decíamos nosotros los peloteros, sabletéalo, bueno, sacaron a Viña, agarró yo ese turno, y me acuerdo yo, que, las palabras que me decía Mercedes, bueno, el zurdo viene, y me abre con recta, y tiro, tiro ese gi por el medio del campo, ese fue, el gi, el primer gi mío, en Gran de Liga, y lo más, y lo más, y lo más bonito, que ese año, estaba jugando Luis Ojo, con, con, con los Yankees, y cuando, yo tiro el gi, la agarra a Derrick Gitter, y Luis Ojo, le quita la pelota a Derrick Gitter, y va él mismo, y me la entrega en las manos, y me dijo, felicitaciones, caballo, y esa pelota, supongo, debe estar, eh, guardada en un sitio muy especial, en tu caso, imagínate, imagínate, como debe estar custodiada, esa pelota, Edi, de verdad, muchísimas gracias, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, por lo cual, al menos, yo he disfrutado mucho esta conversación, la verdad, ha sido un gusto, tenerte hoy, en este espacio, en esta edición, del Infil Podcast, y de nuevo, agradecidos por, por tu tiempo. no, no, muchísimas gracias a ustedes, y de verdad, estamos siempre a la orden, estoy a su disposición, y, bueno, cualquier cosa que necesiten, ya tienen mi número, tienen mi contacto, y, cuenten conmigo, y que Dios me los bendiga a ustedes, y a todos esos oyentes, que están, escuchando esta entrevista. Edi Díaz, pelotero de mucha importancia, en el béisbol profesional venezolano, con experiencia en grandes ligas, también en el béisbol japonés, coreano, y mexicano, con nosotros, en esta edición, del Infil Podcast, nos reencontramos, el próximo viernes. Este episodio del Infil, fue presentado por, Facilitobet.com, la mayor organización, al servicio de su suerte.